Acá pueden ver que es bien común encontrar a ganaderos. Adiós, que le vaya bien. Ya de arriarlo. Que le vaya bien. Bueno, estamos acá en carretera Santa Clarita. Te saluda Jason Galvez. Acá capturando un poco de las estampas de acá de la campiña salvadoreña. Así que si te gusta este video puedes compartirlo con tus demás amigos. Y espera dentro de unos momentos un video reportaje que tenemos preparado para ti. Una serie de videos que tenemos preparados desde acá, desde San Vicente. Lo que estás viendo en estos momentos es la laguna de Apastepeque. Así que quieres conocerla un poco más de cerca. Pues bien, ya más adelantito vamos a hacer la pausa. Para acercarnos y conocer más de cerca la laguna de Apastepeque. O más bien, conociendo el turicentro de Apastepeque. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.